...mente medio que nunca soportarán esto Yo no vivo ni como de tu respeto Me vale lo que piense el resto Me adapto al estilo, una nueva propuesta En esto también soy funesto Sigue el contenido, solo que distinto Mantengo el mensaje concreto No es necesario meterle a Autotune Para que esto le agrade a la gente Me basta con que mis demonios me entiendan Y en cada track sea contundente ¿Lo sientes? ¿Lo tienes? ¿Más frío que Jason un viernes? Jodeme cuando vendas mis principios Al mercado ya subran de redes No por el apoyo que recibas de forma verídica Las cosas sinceras lleguen nuestra patria La gente destruye y te mata con críticas Por eso es que estamos así Porque la pelea entra en sí Si él es así, si él hace esto o aquello Pues sí, debe preocuparte primero por ti Panda, panda, como un subversivo en montaña El pueblo por las puras no se levanta Que el mismo sistema lo aclama Si algo no te gusta reclama Derechos no te lo regalan Tienes que salir a luchar Fuera de tu cuarto, también fuera de tu casa Y donde estaré no lo veo Lo que entre paréntesis lucha La verdad que no los entiendo Y es que al final casi ni lo ejecuta La práctica es criterio De verdad, vamos, no busques excusas Tu conciencia de clase Eso es lo que importa Haga estudio, organízate y lucha Este es el remix, panda Versión ultratumba, motherfuckers Así es Yo Y luego no te estés quejando en contra del gobierno Si nunca luchaste al menos respeta a quienes sí lo hacemos Blanco y negro como un panda Amigos me cambian por faldas Siempre manteniendo la esencia A pesar que muchos se acercan y me fallan Mi madre igual que yo canta Talento en la sangre rebalsa Soy el precursor de que la ultra tumban Los muertos que graban se levantan Los míos yo tomo venganza No me importa la represalia Así no crees Pregunta cualquiera del barrio Dile quién es Juan Diego Salas Santanita viste de gala La encalada segunda etapa Donde sea que voy Estoy donde estoy Yo me presento siempre a mi casa Este es el remix, panda Versión la ultratumba Que venga el que quiero cualquiera Que se entrometa y que se le ejecuta Disfruta de lo verdadero que tumba Sonido crudo y perverso retumba Todo me asusta Me siento como Sócrates Antes de beber la cicuda Nunca deje de ser personante Que un simple rapero cabrón En Perú no se tiene memoria De lo que todo daño el pueblo causó Y es que esta se compra con polos Galletas, fideos, sorteos y alcohol Y por eso no voto Porque el collo anulo mi voto Esa es la única opción Pum ¿Tú sabes cómo es esto ya? Y lo sabes perro Y pelos en la lengua Así es Yo Y luego no te estés quejando En contra del gobierno Si nunca luchaste Al menos respeta a quienes Si lo hacemos Panda Remix Versión ultratumba Santanita en la casa En la casa Crónico Panda Panda Remix Panda Ultra Tumba Record Seguimos Lima Perú Así es En peligro de extinción Madafaka Ticón en los controles Sí 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 Sin perder la esencia Así es Crónico ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Cuéntanos ¿Cómo estás? Ahí bien Tranquilo Estudiando Trabajando Produciendo Produciendo Y seguimos así Desde el 2009 Muy bien Crónico Tu nombre es Juan Diego Salas ¿Pero por qué el nombre Crónico? Ese nombre Tiene su historia Porque antes de Crónico Era otro nombre Un poquito De repente para la edad Tenía 15 años Era así como que Muy extrovertido Crónico ya entró Ya en una etapa más Donde mi lírica Empieza a ser un poquito Más fuerte Más contundente Un poquito más De demostrar De repente la realidad Así cruda Y también te haces llamar Desde la Ultratumba ¿Por qué es Desde la Ultratumba? Claro Desde la Ultratumba Es como decir Desde lo más subterráneo Desde lo más underground Tengo un estudio de grabación Que se llama Ultratumba Records Y en realidad Es crónico Desde la Ultratumba Porque desde ahí empecé Y ahí seguimos manteniendo Siempre con la lírica Subterránea Un nombre un poco curioso Un nombre un poco tenebroso También ¿Cuánto tiempo ya llevas En este género? El género es Rap Consciente ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo ya tienes? Ya 7 años Desde el 2009 Hasta la actualidad Vengo trabajando Produciendo discos Moviendo Me donde me invite Y ahí estaba ¿Cuántos años tienes? Ah, 22 22 años Y tienes 7 años ya O sea, has empezado Desde muy joven Desde los 16 años Y cuéntanos ¿Qué proyectos tienes Para más adelante? Porque Tienes videoclips También Te podemos encontrar En el YouTube ¿Verdad? Sí Pueden entrar A YouTube Crónico Oficial Y salen Este Videos Tengo un par de videos De entre neblina Metamorfosis Videos que poco a poco Produzco Conforme voy lanzando ¿Y algún proyecto Para más adelante De repente? Sí, claro Vengo trabajando Un disco Que se llama Esencia Que saldrá O verá la luz En el 2017 Ahorita por la tesis Y los estudios No me puedo meter Tan de lleno Pero sí De todas maneras Salen en el 2017 El disco Segundo disco El tercer disco Perdón Esencia Ah, genial Todos tus temas Son dedicados Básicamente A la conciencia A la sociedad ¿No? A la juventud También Sí, claro De alguna manera Hay que creo yo Tratar de sembrar Un poco de conciencia Valores Por medio de la música Y el rap Que hoy por hoy Se ha convertido En un género Bastante llamativo Hay muchos niños En colegios En academias Que improvisan Y practican Y es bueno Que tomen como referentes Qué es lo que dicen En sus improvisaciones ¿No? Y no de repente Hablar de cualquier Contería O algo banal Siempre con mensaje Creo yo Claro O sea, tus temas Siempre tienen un mensaje Para la juventud Para la sociedad También Para la sociedad En general Ah, genial Genial Y a ver Cuéntanos un poco Aparte de las presentaciones En el YouTube Me dices que te podemos encontrar ¿Tienes alguna página web? ¿Algún Facebook? Sí, este Pueden encontrarme Por Crónico Así con la tilde La voz Así como es Crónico Tal cual En el fanpage de Facebook En el Instagram Juan Diego Crónico En el Soundclone Juan Diego Crónico Y en el Twitter Crónico Oficial Ahí está Me dice también Que eres muy bueno Improvisando A ver, que no puedes improvisar Acá Al programa de Ponte al Día A ver, una pequeña improvisación A ver A ver Algo así chiquito Nomás lo que se te venga a la mente Ya, dale Dale, porque yo empiezo aquí En el instrumental Tú sabes que mi lírica aquí suena brutal Porque tú sabes que aquí yo me encuentro en Telestar Vengo a improvisar y mis rimas a encajar Porque tú sabes que en esto vengo de la movida Soy de Santa Anita con dinamita para tu mitra Así es como lo digo aquí en Ponte al Día Sea mañana o sea tarde Vengo aquí con algarabía y alegría Ah, bravo Crónico Genial Muchas gracias De verdad Qué honor y qué lindo Ah, de verdad Esa improvisación Genial Bueno, ahora sí Cuéntanos las últimas presentaciones que tienes Porque nos vas a improvisar otra vez un nuevo tema también Sí Las presentaciones que se vienen Es justo ahora una presentación más o menos De retonancia, relevancia en Santa Anita Se llama Rap de Ultratumba Y es este 9 de julio Justamente es un evento organizado por mí Que lo hago una vez al año por mi cumpleaños Y por el aniversario del estudio Y es un evento pues que se da anualmente Y eso es lo que se viene por el momento Este, hay conversaciones para ir a Yacucho en julio Y, bueno, ya está confirmado, perdón Y conversaciones para ir a Huancayo Ah, genial Entonces te vas a provincia, Yacucho, Huancayo Y te encontramos el 9 de julio en Santa Anita En la Plaza de Armas En la Plaza de Armas de Santa Anita Entonces, muy bien, crónico Entonces nos vas a regalar otro temita, ¿sí? A ver A ver Los números para contratos, a ver, lo último El 993-16-7306 El 993-16-7306 O también hacer contacto con el fanpage Donde te responde el encargado, el productor El representante, por decirlo así Ay, está muy bien Los números están saliendo en pantallas también Y en su fanpage Así que, crónico, regálanos otro tema Y te dejamos ahí Sí, listo Este es el remix banda Y este es todo suscetible Dejando cualquier opinión negativa No se asumen y se admite el error Muchas veces lo que hacemos nos parece correcto Y cuando nos abren los ojos no sabemos qué hemos hecho Malo si lo que hemos hecho realmente está bien La verdad en un mundo de hipócritas nos caería bien La mentalidad de muchos es mandar todo al carajo El pensar de esa manera nos lleva más al retraso Es que no vas a negar que alguna vez te ha pasado Aquellos días en los que la soledad te ha atrapado En sus redes con narcótico en pésimo estado Sientes ganas de volver y mirar hacia el pasado Pues de nada sirve carcomerse a uno mismo Y si las cosas más te han ido no caigas en el abismo La oscuridad me alimenta en momentos como esos Tengo ganas de decirle a todos que los detesto Y te hablas de estabilidad cuando en verdad necesitas Controlar tus emociones como si las perdiste Desechotas, desechotas de tomar la decisión De ser fuerte en la razón y no hacer caso al corazón Para que expresaran lo que en verdad me afecta Crear canciones completas en esta libreta No recaer en lo mismo cada vez que lo interpreto El poeta nace en momentos como estos Hoy lo entiendo Noches vacías llenas de melancolía Suenan al son melodía aumentando esta agonía La eternidad me gusta muchas veces me asusta Comprendiendo así el sentido de la luz que ahora es oscura Y la tempestad me oculta una calma pasajera Que me adetren mis temores sacados de mi cabeza Degusta el gusto de sentirte bien así no quieras O disimulalo al menos pa' que la gente vea El querer hacer las cosas bien se encuentra en tus manos El querer y no poder hacer lo que quieres tener Del fracaso hacia el éxito existe una pared Existe el que yo si puedo existe el que me dirán Existen las ganas pero no existe la voluntad El querer hacer el bien mira no necesariamente Resulta satisfactorio eso grábalo en tu mente Muchas veces lo que haces no resulta valorado Y por más que te esforzaste nadie aún ha notado Encontré en el olvido la venganza que me agobia Eso sucede cada vez que intento buscar mis folias La mal del pasado te llama y poco a poco te consume Logras escapar del infinito e incertidumbre La verdad no se ni porque compuse esta canción No es percibismo y realidad transmitida en esta ocasión ¡Suscríbete al canal!